¡Qué triste es esta situación! ¿A quién le podremos echar la culpa? ¿O sí tienen razón al establecer ellos culpabilidad? Porque mira, nueve adultos mayores han fallecido por enfermedades respiratorias y complicaciones en su salud. Por las condiciones en que estamos viviendo, dicen los demás. En albergues, hacinados y con el frío extremo que estuvimos sufriendo recientemente. Son damnificados que, pues se puede decir que viven en campamentos. Y acusan de no entender la gravedad del problema de la edad y los padecimientos de la gente. Y no poner en marcha un plan emergente para adultos mayores y niños. Claro, sí, se necesitan, evidentemente, mejores albergues. Albergues aislados térmicamente. Que los hay, ¿no? Se está pidiendo cosas del otro mundo. Lo que sí me desanimó mucho fue lo que dijo ayer el jefe del gobierno. No, de que la reconstrucción va a tardar cinco años. Yo esperaba que era cinco meses. Una cosa, sí. Pero cinco años. ¿Y ya es largo cinco meses? Cinco años es inconcebible. ¿Por qué? Si una obra se hace en seis meses. Cuando se quiere. Cuando se quiere. ¿Todavía no aclaran exactamente quién maneja esos dineros? Sí, ya lo aclaran. Le van a quitar el poder a esos. Además, escogieron a los hombres con más futuro. Y menos pasado, seguramente. Porque esos tres que escogieron y que iban a manejar los dineros. Tienen demandas, tienen denuncias. Nada más que tienen fuero. Ya parece que van a cambiar eso y que los dineros se van a manejar por otro lado. Pero de todos modos, el daño está hecho. Porque ya se había levantado un censo y se había dicho, esta gente necesita que le tiren y que le vuelvan a construir. Esta otra que le reconstruyan. Esta otra que le aseguren. Esta que la muevan. Con estudios de suelo. Con todo un proyecto. Y lo echaron a la basura. Porque quién sabe cómo quieren gastar los dineros. Bueno, las casas de campaña que tienen son un regalo. En lugar de que el gobierno haya dicho, bueno, aquí hay adultos mayores, vamos a hacer casas provisionales. Que se pueden hacer ahora, se puede hacer una casa provisional en prácticamente cuatro horas. ¿Por qué no se ponen a botear para que avergüencen a este sistema de reconstrucción? Creo que empezaron, creo que empezó algún grupo a botear al respecto. Y no, pero los pararon. Dijeron, no, tienes responsabilidad del gobierno. El gobierno va a dar todos los recursos. Pero no están. Ya, ya ahorita debía estar la ciudad cubierta de gentes, andamios, tabiques, camiones de material. Y construyendo en lotes, ¿no? No, pero ahí están los edificios dañados. Ese edificio de viaducto que está en la lateral, que está dañado claramente. Y se va desde el temblor, está, lo único que tiene es una cintita amarilla, y adentro se ve la ropa de la gente en los clósetes y todo. Y estás inmóvil. Se ve que no han ido ni siquiera a levantar las piedras que han estado cayendo. Y se nota que en algunas colonias o en algunas zonas se esmeraron en terminar de destruir los edificios, limpiar el terreno y ya empezar a planear qué van a construir. Por ejemplo, en la Condesa hay unos edificios que inmediatamente fueron atendidos, ¿no? Si los tenían que tumbar, lo hicieron. Y ahorita ya esos terrenos están limpios. Pero pasas por otros sitios, como donde dice Mario, también he ubicado ese edificio de viaducto, te da pavor. Porque, ¿sabes qué? No hay ni siquiera una zona que si llega a suceder algo te defienda de que seas víctima también ahí de que te caiga alguna piedra, alguna cosa. Se registraron saqueos. Sí. En edificios cuyos departamentos fueron abandonados. Por eso las personas, por ejemplo, las de Tlalpan, no se quieren mover de ahí. Porque, ¿qué va a pasar con todas sus cosas? ¿Qué pasó en el 85? ¿Eran puras instituciones privadas poderosas? Porque ahí sí hubo una especie de resurgimiento junto con las gubernamentales. Sí, si uno recorre toda esa zona que va desde la Merced hacia el norte, está lleno de conjuntos habitacionales construidos a raíz del temblor del 85. Pero son, de verdad, decenas de miles de casas. Vecindades. Se hicieron rápido. ¿O privadas? Sí, privadas. Rápido, rápido. Son vecindades de reconstrucción que dijeron. Pero es que hay una diferencia. Miren, esos terrenos que están limpios. Es lo mismo que pasó en el 85. Se cayeron. Ya no había que derrumbar. Parece una mala idea. Pero es más difícil derrumbar un edificio que quedó dañado de siete pisos que uno que ya está en el suelo. El que ya está en el suelo nada más levantas el cascajo, te lo llevas y a lo que sigue. Pero el que hay que derrumbarlo es un broncón porque hay que hacerlo poco a poco, a mano, sin dañar las estructuras de los lados. Si el que ya se cayó, ya nada más quitas eso y a lo que sigue vas a conseguir rápidamente. Eso pasó en el 85. Todos los unidades que se habían caído en esos terrenos los limpiaron e hicieron unidades de rehabilitación. Y resultó, ahora recorremos las calles de la ciudad y vemos esas unidades perfectamente ordenadas, distribuidas con la gente que les habita y hasta seguridad y ventaja tienen más limpieza, más orden. Y ahorita los damnificados se han enfrentado a otras situaciones. Una, que por ejemplo tienen un dictamen para su edificio en donde les dicen si se puede arreglar, nada más hay que meter refuerzos en las estructuras y puedan seguir viviendo aquí. Y hay otro dictamen en donde les dicen no, hay que derrumbar. Entonces, varios damnificados están en esa situación. Y otra es que algunos les ofrecieron crédito. Dicen, pues yo no quiero un crédito, yo ya no tengo trabajo, ya vivo de pensión, no tengo para llegar a eso. Por eso, pero estamos viendo la diferencia. ¿Por qué allá sí funcionó? Voy a redondear. ¿Por qué funcionó? Porque había otro gobierno. Un gobierno que jalaba parejo. En ese entonces lo que se decía se hacía. Tardaron en reaccionar, pero reaccionaron hacia un lugar. Hoy hay que decidirlo en la Cámara, yo estoy en contra, el dinero quién lo va a manejar. Está fragmentado el poder legislativo. Muchos de los inmuebles que estaban dañados y que tenían que ser demolidos y no había dinero para hacerlo fueron expropiados. Muchos, muchos inmuebles se expropiaron. Y esa fue una gran diferencia. Claro. Y en esos terrenos que expropiaron, levantaron edificios. Eso sucedió aquí en la Colonia Guerrero. Se cayeron muchos edificios que ya eran muy viejos o vecindades. Limpiaron y a los seis meses ya todo el mundo estaba en su casa.